Estos cachalos en Canarias tienen una población, las hembras con las crías, forman así una estructura, se llaman matrilineales, porque es una madre, las tías y las crías, y los jóvenes. En los jóvenes hay machos y hembras, pero cuando los jóvenes machos ya se van haciendo un poco más talluditos, más adultos, abandonan la manada. No sabemos si la abandonan porque ellos quieren, o sea, de forma natural, o porque lo echan. Esto se hace para que no haya cosanguinidad, para que no haya endogamia en la familia. Entonces los machos de esos grupos familiares abandonan los grupos esos, se juntan con otros machos y forman grupos de machos. Se te puede encontrar un avistamiento y ves 12 cachalotes, y son todos machos de las mismas tallas. Y luego incluso cuando ya se hacen más adultos todavía, se separan entre ellos, ya son machos solitarios, son animales muy interesantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!